En el marco del aniversario número 201 de nuestro país y de las glorias del ejército de Chile, la guarnición militar de Arica programó una serie de actividades para celebrar estas fechas. Como ya se ha hecho tradicional, el ejército de Chile y sobre todo en nuestra ciudad, celebran estas fechas con mucho patriotismo y chileidad, tratándose del aniversario de la independencia nacional. Las actividades se inician el día 9 de septiembre en el poblado de Poconchile, con un desfile en el cual participan efectivos del regimiento Rancagua. Seguidamente, el sábado 10, en el interior del glorioso regimiento refusado número 4 Rancagua, se llevará a efecto el Día de las Puertas Abiertas, donde el ejército abre sus puertas a la comunidad, mostrando parte de su equipamiento, siendo un atractivo para los ariqueños. Todo esto a partir de las 10 hasta las 13 horas. Al mismo tiempo y en forma paralela, se realizará la Corrida de la Independencia Nacional y las Glorias del Ejército, la cual se realizará en la Plaza Libertador Ujigín a partir de las 11 horas. El otro desfile que es importante es la Comuna de Camarones, que se va a realizar el día 16 de septiembre, y en el cual va a haber una representación en ese lugar de medios militares dependientes de la Primera Brigada Guarazada. Dentro de las actividades culturales, podríamos mencionar, en ellas se encuentra el contrapunto. Sin embargo, previo a este contrapunto, tenemos una actividad en el Tierra Municipal, que es el día 15 de septiembre, que es la gala, un concierto de gala en honor a la Corrida del Ejército, que se va a realizar en el Tierra Municipal, como dije anteriormente, con la participación de representantes de distintas organizaciones de la región. La novedad de este año es el cambio de horario en el contrapunto que realizarán las bandas instrumentales y de guerra de Perú y Chile. La que años anteriores se realizaba a las 8 de la mañana, ahora será a las 12 horas del 17 de septiembre, con la finalidad que toda la comunidad tariqueña pueda asistir y disfrutar de la música. Finalmente, y cerrando las actividades del Mes de la Patria y las Glorias del Ejército de Chile, se realizará la Gran Parada Militar en la Pérgola de las Banderas el domingo 18 a partir de las 11 horas, donde participarán más de 1.500 efectivos. Ya sabe, son diversas las actividades para este mes y usted puede disfrutar junto a su familia y celebrar como corresponde el Mes de la Patria y las Glorias del Ejército de Chile. ¡Gracias!